hola soy Diego Gutiérrez ingeniero de software en Orange y os vengo a enseñar la diferencia o un versus de cómo puede ser Kibana contra Grafana bien empezando empezamos por Kibana tenemos un índice de vehículos de datos de datos de vehículos infestado en nuestro Kibana lo cual nos permite Kibana de una manera muy rápida empezar a trabajar con ellos de manera muy visual luego aparte de verlo de esta manera estructurada podemos realizar visualizaciones de una manera muy sencilla si nos venimos a visualize podemos crear nuestra primera visualización que sea por ejemplo de tipo métrica sobre el índice vehículos test que es el que tenemos y le vamos a decir que conté el número de vehículos por ejemplo yo aquí le puedo editar al conteo que es la métrica que vamos a analizar puedo decir que es número de vehículos y aquí no se puede decir número de vehículos 38.436 pero luego aparte le puedo decir que nos vas a splitear esta visualización en buckets y lo vas a hacer por términos y por un término que yo te indique que en este caso va a ser mi fabricante y le vamos a poner aquí un size de 15 me mostrará el conteo el número de conteo de vehículos por cada fabricante yo esta visualización me la puedo guardar una vez que me voy a crear otra una vez que me creo otra puedo crearme por ejemplo un vertical bar sobre el mismo índice también vamos a usar la métrica de conteo para no complicarnos y lo que vamos a seleccionar ahora por ejemplo en el eje de las x por término vamos a decir cuantos por tipo de gasolina por ejemplo lo vamos a dividir en split y le damos un update y nos saldría regular, premium, diesel, eléctrico, etc. lo podemos guardar tipo de gasolina y ya tendríamos dos visualizaciones sobre nuestro banco de datos una vez que yo tengo unas x visualizaciones hechas que creo que son necesarias puedo venirme al apartado de dashboards y desde aquí con mucha facilidad puedo hacer añadir mis dos visualizaciones y tenerlas ya en un principal dashboard que yo podría pasar para reportar luego desde aquí el dashboard nos permite consultar hacer tipo de consultas que nos filtren y incluso el propio dashboard se convierte en dinámico con sus propios inputs es decir, si yo aplico aquí en Chevrolet me filtrará todo el dashboard para los fabricantes de Chevrolet y aquí me saldrían el tipo de gasolina que hay por cada vehículo de Chevrolet esto porque Ivana podemos ver que es bastante sencillo aplicar para mostrar los datos de Elasticsever vamos a ver sobre Grafana lo primero que vamos a ver es como podemos instalar Grafana con Docker y lo que vamos a hacer es lo siguiente desde la documentación oficial lo que nos dicen es que hagamos un busquemos la versión de Grafana que lo podemos buscar en el Docker Hub y hacer un pull sobre ella una vez que tenemos podemos hacer un Docker Pull Grafana Grafana esto lo que nos hará es un pull de la última versión de Grafana a mi me dirá que ya la tenemos descargada no me falta descargarla otra vez y para levantar un Docker de Grafana lo que podemos hacer es un Docker Run de nombre Grafana al que le voy a linkear Elasticsever para que tengan conectividad y le vamos a pasar el puerto un momento estoy copiando el puerto y la imagen porque queremos que nos ejecute este Docker pondríamos link Elasticsever para linkearlo con la conectividad de nuestro contenedor de Elasticsever que tenemos levantado aquí lo ejecutaríamos y ya estaría levantado si me abro una ventana una ventana nueva la amplio para que lo veais bien y hago un Docker PS vemos que tenemos levantado Grafana, Elasticsever y nuestro módulo de Kibana yo ahora mismo si me voy a mi navegador y busco localhost 3000 no nos aparece la primera ventana de Grafana que ya nos viene con una gestión de usuarios que eso tiene un punto a favor delante de por enfrente de Kibana que con Kibana habría que activar el plugin de la gestión de usuarios ¿vale? aquí por defecto el primer ingreso es admin admin que te lo dice en la documentación a ver me he confundido admin admin perfecto no quiero guardar y esto sería la primera visión que tenemos de de Grafana a mi personalmente gráficamente me gusta más Kibana y porque veo que la interfaz web de Grafana me entorpece más que la de Kibana pero es un gusto personal la ventaja primordial que nos encontramos con Kibana es que podemos seleccionar a la hora de crear nuestros índices aquí en ajustes data source vamos a ver listas de índices y la gran ventaja que tiene sobre Kibana es que te permite añadir fuentes de cualquier tipo de de plataforma es decir no sólo de Lastixer como lo encontramos aquí sino que aparte puedes coger puedes chupar los datos de Grafite de InfluxDB de Prometheus de Loki de MySQL de Postgre etc de un largo etc que podéis ver aquí o más eso en su documentación nosotros en este caso tenemos un Elasticseer por eso nos llamamos la fuente Elasticseer la vamos a ver MyName y lo que vamos a pasar aquí en la url como son Docker y están internamente conectados lo que le vamos a pasar es el nombre del Docker y el puerto por el que escucha 9200 Lastixer 9200 Server Default le podemos pasar le podemos pasar le podemos pasar un index name si queremos crear esta fuente con un index name de primeras como va a ser vehículos test 3 la versión de nuestro kibana es la 7 y pongo y pongo un save and trace data file no funciona vale este campo este índice no tiene campo de fecha por lo que vamos a hacer una ingesta rápida en Elastic con un con otro con otro conjunto de datos que tienen fecha para que esto no nos dé error porque eso es otro otro fallo que tiene Grafana es que no nos deja va a chupar de Elasticsearch sobre campos que sean sobre índices que no tengan campos de fecha entonces si yo me vengo aquí tengo otro vale aquí se llama restaurantes json y nos hace falta la autentificación para este cluster lo ingestaríamos este banco de datos tiene un campo que se llama fecha modificación si me vengo aquí cambiamos esto a restaurantes es como se llaman los índices que acabamos de gestar le vamos a poner aquí un node pattern y aquí fecha modificación esto igual que antes y podemos hacer un save antes ah no dice ok time file name ok nos guardaría la nos guardaría la task work que tenemos vale aquí ya se nos queda guardado como defecto y si queremos venir a hacer unas primeras visualizaciones tendremos que venir aquí a create dashboard aquí nos dice tener un nuevo panel aquí como veis la visualización parece un poco más más bruta que Kibana a mi Kibana se me hace más amigable y mejor entendible y luego aquí podemos elegir el tipo de visualización que queremos aquí a la derecha podemos elegir el tipo de display o el tipo de visualización que queremos que nos muestre podemos hacer un por ejemplo un stats 0 vale graph y aquí por ejemplo podemos ordenarlo vale que tenemos en las últimas 6 horas el filtro este que tenemos cuidado si ponemos en el último año nos mostrará los datos que nos de que de los restaurantes por la fecha por la fecha de modificación del dato yo puedo guardar esta visualización como var data por ejemplo date save y ya la tendré aquí puedo añadir otro otro panel para este dashboard y le vamos a decir por ejemplo le vamos a seleccionar términos como hemos hecho antes y le vamos a decir por el término por ejemplo aquí de precio el tipo de precio que hay y lo vemos aquí vamos a hacer una tabla indicándole este de tabla esto también lo podríamos guardar por ejemplo tabla y lo podríamos tener aquí en nuestro dashboard esto realmente ya es un dashboard que lo podríamos guardar entero o sea save the dashboard 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 test grafana y ya tendríamos nuestro nuestro dashboard creado para grafana si queremos verlo podemos venir aquí a search y veis que tenemos lo reciente var date tal 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 vamos aquí a var date podemos venir y ver el dashboard que hemos guardado recientemente frente a kibana realmente no no supera mucho la integración con elastic share pero a mi gusto personal me gusta más kibana luego sí que es verdad que con grafana te permite hacer más más abiertas las cosas te va a permitir te permite más libertad sobre las las visualizaciones y es totalmente gratuito no hace falta ninguna activación premium como puede tener kibana para otro tipo de de módulos si te hacían falta como puede ser el de machine learning o la gestión de usuarios la magia de grafana principalmente sobre todo para mi punto de vista es que te permite añadir fuentes de de otros de otros de otras de otras de otras plataformas como no que sean diferentes a elastic share por ejemplo como hemos visto de mysql de postgre de grafite etcétera hasta aquí este vídeo sobre elastic share espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acced al curso en Open Webinars y acced al curso